Las cascadas del sector Urauco, perteneciente a la parroquia rural de Yoa, es una buena alternativa para los amantes de la naturaleza, quienes con pocas palabras describen lo que sus ojos pudieron apreciar. Hermoso, sí, es lo más lindo que hay aquí en el Ecuador. Recomendable, 100% recomendable para la gente de aquí y para la gente de fuera, que ven y conozca Yoa. El lugar es administrado por la comunidad desde hace 15 años. 26 familias decidieron aunar esfuerzos y apostarle al turismo comunitario. Son alrededor de 7 cascadas habilitadas al público, las que se pueden recorrer en aproximadamente una hora con 30 minutos. La intención es hacer crecer a Yoa, o sea, con un centro turístico de primera clase, crecerá la parroquia, crecerá las familias, porque habrá economía. Ese es el sueño de todo y cada uno de los que trabajamos aquí. A cada paso que se da la naturaleza nos envuelve aún más. El sonido de las cascadas, aves e inceptos, a unísono, nos entregan una melodía incomparable. Como protección de los turistas se han habilitado gradas, rústicos pasamanos y cuerdas. El consejo que les doy es que traigan ropa de cambio para que disfruten. Tienen que preferiblemente traer zapatos de caucho para que puedan inclusive ingresar a las cascadas. El complemento es un buen chapuzón en la piscina de agua verde. Hay quien prefiere la de barro, que se garantiza tienen cualidades medicinales. Tiene muchos minerales, tiene hierro, tiene azufre y proviene de las entrañas del guagua pichincha. Es agua tibia, se podría decir, está a unos 18 a 22 grados y es muy saludable para la piel. Luego de tanto esfuerzo físico hay que tomar fuerzas. La pesca deportiva lo garantiza. Aquí cada uno pesca su comida, se puede decir. Nosotros lo estamos preparando y cada uno a su suerte el que salga. ¿Y el que quiere puede llevar también? Claro, eso es para llevar igual. Para llevar el kilo, como le digo, está a 5 con 50. Se va a pasar en algo natural, de pesca y todo eso. Es la primera vez en mi vida que hago esto y está muy lindo, muy hermoso. La parroquia rural de Yoa está ubicada al suroriente de la ciudad de Quito, aproximadamente a 30 minutos. Informó Héctor Romero.